¿Cómo me gustaría mirarte aquí? ¿Cómo me gustaría abrazarte? Es que te extraño, te amo y no puedo ya volver a ti porque tú me hiciste mal Pero te extraño y tu amor nunca fue lo que pensaba y aún así te extraño más Estabas en alguna parte como los alienígenas que nos atucen Las cosas ya estaban antes de que fuéramos indígenas Pinces a tus labios rosas son fauces, voy por mi cauce entre fronteras y penas Desde la ventana escucho a la policía y sus sirenas La muerte siempre llega, es una constante vital A mí no me gusta cantarlo, lo que me gusta es recitar Hacer mi recital y devolveros todo el mal Este frío invernal me hace tiritar Nada cura el dolor que nos reserva la vida Son versos, son llantos, son heridas Soy un ser tan destructivo como creativo Estoy perdiendo los estribos pero al menos sigo vivo No fuerzo la garganta, fuerzo el alma Tú te lo tragas mientras yo estoy tirado en la cama Se miran esas estatuas porque algo trama Te extraño, te amo y no puedo Ya volver a ti porque tú me hiciste más Pero te extraño y tu amor nunca fue Lo que pensaba y aún así te extraño más En el desierto hay cactus genética, falsa ética Morir en el acto de un intus Me encierro en mí y busco un espíritu en mi métrica Con ímpetu y no hay sustituto in situ Ilegalizado como vildurico sin salud La política no son aplausos, es nuestro ataúd Me lío a machetazos y me quedo solo No salgo al campo a dar balazos y no devolo La droga y sus lazos, aquí lo tengo todo Juro que lo intento pero no encontré otro modo Adicto a todo, menos a la vida Y la muerte es adicta, ¿quién dicta la agudidad? Te extraño, te amo y no puedo Ya volver a ti porque tú me hiciste más Pero te extraño y tu amor nunca fue Lo que pensaba y aún así te extraño más Es que te extraño, te amo y no puedo Ya volver a ti porque tú me hiciste más Pero te extraño y tu amor nunca fue Lo que pensaba y aún así te extraño más No, 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 no Sacando las mierdas al necesitado Las cerdas están tensando la cuerda No el pasado No el pasado